Papi Papá Hijita, ¿qué pasa? ¿Por qué mi mami está tan tranquila? Es que está delicadita, pues hijita ¿Pero está bien? Sí, solo se ha quedado dormidita Por suerte le puse su frazadita para que no pase frío Igual voy a ver cómo está mi mami Quiero ver si mi mami está cómoda A ver, dame un permiso ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡No entro! ¡Dame permiso! ¡Se fue! ¡Se murió! ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Mi mami, acuérdense! ¿Qué te pasa? ¡No está mi mamá! ¡Parecao! ¡Parecao! ¡Está nerviosa! ¡No, abuela! ¡Más, hijo! ¿No está la abuela? ¡Ay, mi abuelita! ¡Ay, mi abuelita! ¡Ay! ¡Posible! ¡Pero si yo la dejé dormir y te arropan y está ahí! ¡De repente se cayó por ahí, por la ramija! ¡Yo la encuentro! A ver, chequea ¡Ay, no! ¡Dónde está! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde podrá estar? ¡Mi mami! ¡Ay, marita! Tranquila, 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 tranquila Tranquila Debe estar por algún lado ¡Claro! ¿Cómo se va a haber perdido? Seguro como es un cuis Se ha metido en una caja Voy a buscar ¡Vamos! 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 ¡Aquí se hace la caja! Listo caballero ¡Vamos! ¡Abuelita! 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 ¿Dónde está? ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Ay, Dios mío! ¡Abuelita! ¿Dónde está? ¡No está mi mamá! ¡Ay, virgencita! ¡Devuélveme a mí, Nelly! ¡Ya no más tragedias, pues! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde podré estar? No entiendo. Todo esto parece una pesadilla. ¿Qué vamos a hacer? Hay que subir al micro, bujala por todos lados. ¡Esa es una buena idea, familia! Vamos a subir al micro y a encontrar a la señora Nelly. No debe estar muy lejos de aquí. ¡No! Pipo, dile a la Francisca que quiero hablar con ella. Doña Nelly, ¿qué hace aquí? Pensé que se habían ido. Ya te dije. Quiero hablar con Francisca. Anda, llámala. Lo siento. Mada me está descansando. No me interesa. Esto es muy importante. Y sugiero que usted también se vaya a descansar. No está bien en sus facultades. Yo estoy perfectamente, Pipo. ¿La vas a llamar o no? Le haré saber que ha venido. Así que, por favor, retírese, señora. Arrímate, Pipo. Arrímate. No es para nada. Doña Nelly, no me haga usar la fuerza. ¡No! Atrévete. Atrévete, Pipo. Doña Nelly. Doña Nelly, por favor.